La receta pa' ser feliz Que en la calle ya me ha dado vueltas Irme a una playa con cerveza Y dejar de pensar Nuestros amigos y algo pa' tomar Conversaciones con pocas señales Ese cuerpo es de tu rociado Solta el de contemplar Y dejar de pensar Nuestros amigos y algo pa' tomar La receta pa' ser feliz La receta pa' ser feliz Que en la calle ya me ha dado vueltas Irme a una playa con cerveza Y dejar de pensar Nuestros amigos y algo pa' tomar Conversaciones con pocas señales Nuestros amigos y algo pa' tomar vueltas Nuestros amigos y algo pa' tomar vueltas La receta pa' ser feliz 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 La receta pa' ser feliz